Hola, hola amigos de YouTube. Bueno, ahora les voy a mostrar el Hotel Leonardo Royal Conference Centre que está acá en la ciudad de Frankfurt. Estamos en la habitación 1411, en el piso 14. Bueno, como verán, esta es la habitación doble, muy amplia, los espacios son muy grandes de esta cadena. Acá, bueno, como todo, tiene escritorio, tiene frigobar, tiene cafetera expreso, tiene televisión y tiene dos hermosas ventanas. Ahora es de noche, pero, no sé si se alcanza a ver, hay una vista privilegiada de la ciudad de Frankfurt. Acá estamos viendo todos los edificios principales, las calles. Nos han dicho que es muy peligrosa Frankfurt, que no hay que salir de noche, o si se sale con muchas precauciones, porque, bueno, nos explicaba la guía que a veces uno va caminando por la calle y te detienen diciéndote policía, policía, haciendo creer que son policías y no lo son, y te manotean, te sacan la billetera. Así que hay que manejarse con mucho cuidado. Nosotros ya estuvimos conociendo el centro de Frankfurt, que es precioso, y continúa nuestro viaje, así que, bueno, hacemos una parada técnica acá en esta ciudad. Bueno, también les muestro lo que hay. Acá un armario hermoso, grandísimo. Como podrán darse cuenta, las dimensiones de la habitación es excelente, muy linda. Acá, un cuadrito del centro histórico que es precioso, un sillóncito, sillas, espacio para valijas, y acá a la entrada está el baño. El baño, bueno, como todo baño no hay acá, el bidet no existe, lo extraño mucho. Y acá podemos ver la bañadera. Bueno, este entonces es el hotel, ahí justo dice Leonardo Royal. Recomendable, la verdad muy lindo. No está céntrico, céntrico ubicado, pero enfrente hay un colectivo que deja en la plaza central, donde está el puente viejo sobre el río Memo. Bueno, espero que les sea útil este video, porque yo más que nada lo hago para mostrar una habitación, porque a mí me viene bien ver habitaciones cuando, o lugares, hoteles, cuando salgo. Así que bueno, yo también colaboro cuando tengo la posibilidad de salir y de conocer ciudades y alojamientos para que les sea útil a otra persona. Les mandamos acá con Edgardo un saludo grande. Y bueno, hasta el próximo video. Chau, chau.